¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estaba yo poniéndome al día con Booktube y no hacía más que ver el Booktube de la Vuelta al cole. Y encima hay dos y me encantan los dos. Y yo veía los Booktube y esperaba que me nominasen y nunca nadie me nominaba. Entonces pues puse un tuit de broma, de broma lógicamente, en Twitter y dije Todo el mundo en Booktube haciendo el tag de la Vuelta al cole y no he sido nominada. Me siento como cuando me elegía en la última clase de gimnasia, muy acorde. Esto último no es broma, es verdad. Entonces Eli de Libros Prestados pues me dijo que ella también estaba en esa situación y entonces Mikey, como es muy majo él, nos nominó a las dos. Y aquí os traigo el Booktube de la Vuelta al cole. Lo estoy grabando en septiembre, pero creo que está subiéndose en octubre. No lo tengo muy claro. Así que nada, aquí os traigo el tag de la Vuelta al cole. El tag es original de Señora Literaria, os dejaré en la cajita de información su tag original y el de Mikey también. Y nada, empezamos. Premisas. Reencuentro. Próximo libro que vas a compartir con alguien y con quién. Pues aquí no tengo respuesta porque la última lectura que he hecho para el mes de septiembre ha sido El hombre hembra. Pero es mi segunda lectura conjunta y ahora la verdad es que no tengo pensado unirme a ninguna lectura. A no ser que, pues de casualidad, los libros que quiera leer, como algunos son más o menos novedades, pues coincida y me apunta alguna. Pero de momento voy a relajarme en este sentido porque la Vuelta al cole para mí está siendo un poco agobiante. No he hecho parón en verano y necesito un poco de relax. Así que de momento no voy a leer nada con nadie. Uniforme. Un básico que nunca falla. Pues Nel Gaiman. O sea, yo tengo un parón lector o algo y esta estantería entera, pues agarro un libro y ya está. Felicidad. Mochila. Libro que pesa demasiado, tocho y no has leído aún. Pues os voy a enseñar, es una trilogía. De las pocas que he decidido leer. Y uno solo pesa, pero es que los tres ya, esto es una cosa. Madre mía. O sea, madre mía. Lo podrían tener en digital y yo estoy con esta edición súper bonita, pero me lo leería en digital, sinceramente, porque esto pesa. Es un tocho. Pero sí, me lo quiero leer. ¿Os acordáis de esas mochilas con ruedines? Esto creo que lo ha dicho alguien en un vídeo. Esas mochilas con ruedines que se pusieron de moda. Pero que la gente que las llevaba, o sea, si querías ser guay no podías llevar mochila con ruedines porque se metían contigo. Era muy fuerte. Muy fuerte. Y al final acababas jodido de la espalda. No tiene sentido, pero bueno. Papelería. Libro que estás loco por comprar o leer si ya lo tienes. Pues os voy a decir dos. Uno que tengo que estoy loca por leer y otro que no tengo todavía y quiero comprar. La ciudad justa de Joe Walton. Era mi novela más esperada y quiero leerla, pero ¿qué pasa? Que ya sabéis que yo soy muy monotemática. Entonces, este mes de octubre he decidido leer terror. Entonces, bueno, a lo mejor si me saturo con la no TBR que voy a hacer, pues entonces caerá este mes. Pero sí, tengo muchas, muchas ganas. O sea, porque tenía dos libros empezados cuando me lo compré, cuando me llegó a casa. Si no, lo hubiese empezado ya. Y es precioso. Precioso. Es precioso. Y uno que quiero tener que sale en octubre es Así se pierde la guerra del tiempo. No he apuntado el autor, pero bueno, os dejaré por aquí la foto y podréis ver la autobraductora. Ya no me acuerdo, pero es de la editorial Insólita. La portada me flipa, la premisa me flipa y tengo muchísimas ganas. No lo he comprado en preventa porque yo soy un poco ansia si lo de la preventa. O sea, yo si lo compro lo quiero tener ya o en un plazo inferior a una semana. Entonces, yo me espero a que salga y me lo compro. Si puedo. Lengua. Una de las asignaturas que más me gustaban en realidad. Libro que te haya maravillado por su narración. Pues, no sé si subiré antes, ya os digo, este tag o otro que he grabado. Pero bueno, voy a ser muy pesada con esta novela. La casa final de Needle Street de Catriona Ward me ha flipado mucho. Días después de haberlo leído sigue en mi cabeza. Me ha gustado muchísimo, muchísimo cómo escribe esta autora. Me ha flipado la historia y no voy a hablar más porque en Europa ya hablaré de esta novela. Y no sé incluso si hacerle una reseña porque de verdad me ha gustado mucho. Matemáticas. Esta premisa me encanta porque me siento muy identificada. O sea, a mí me quedaba matemáticas siempre, hasta septiembre. Yo no hice selectividad porque me quedé matemáticas para septiembre en segundo de bachiller. Y como no, o sea, quería hacer selectividad pero como sabía que no iba a poder estudiar una carrera, pues dije, ¿para qué? ¿Para qué? No hice selectividad. Pero estuve todo el verano yendo a clases particulares de matemáticas. Y no me servía para nada. Entonces esta premisa me resulta muy acorde a mis sentimientos. Matemáticas. Libro que has leído y no has sabido por dónde cogerlo. Pues os voy a hablar de una novela que hace mucho que leí, que no me gustó nada, sobre todo la voz del narrador. Entonces si no me gusta la voz del narrador, no me gusta el narrador, pues ya olvídate. Y es Persona normal de Benito Taibo. O sea, y no supe por dónde cogerlo porque no sabía exactamente qué es lo que me quería contar ese narrador. Si quería hacer un alarde de lo que sabía de literatura o quería contarme una historia o qué quería hacer. No me gustó nada. Inglés. Un eterno pendiente. Yo las clases de inglés también las llevaba un poco mal. Mejor que matemáticas pero tampoco muy bien. Un eterno pendiente. Pues Grandes Esperanzas de Charles Dickens es, pues, he visto en mi estantería uno de los libros que más tiempo hace que tengo y que, pues, sigue en mi estantería sin leer. De hecho, es libro de bolsillo. Es de cuando yo compraba más libros de bolsillo. Os voy a enseñar cómo está el lomo. Esto es, ¿por qué? Porque yo lo compré cuando estuve viviendo en una casa con muchas humedades que me estropeó muchos libros. Este, por suerte, no me los estropeó de todo porque os prometo, hay algunos que tuve que tirar porque estaban de la humedad fatal. Y este, pues, bueno, está un poco tocadito. Así que hace mucho, pues, lo mismo, no sé, siete, ocho años que lo tengo, por lo menos. Dibujo. Me encantaban las clases de dibujo. Pero os tengo que contar que en el instituto tenía un profesor, el profesor de plástica, que me odiaba. O sea, os prometo que tenía un odio hacia mí que yo no entendía. Me echaba de clase. Yo le hacía los trabajos de las láminas a una amiga mía. Hacía los suyos y los míos. Y ella probaba y yo suspendía. ¿Tú lo entiendes? Yo no lo entiendo. ¿Me odiaba? Me odiaba. Es que me odiaba. No sé por qué. No le caía bien. Vale. Novela gráfica que quieras leer. Pues aquí también he apuntado dos. Una que no tengo, que tengo muchas ganas de leer y de conseguir, pero está muy cara. Entonces ahora cuando me renueve el carnet de la biblioteca, que espero hacerlo pronto, llevo un mes diciéndolo, pues es Black Sad. Tengo muchas ganas desde siempre, desde que salió y leí las primeras reseñas, leerlo. Y uno que tengo desde hace poco. Ay, porque esta sí la está. Es Martha Washington Dyle. Son cuatro tomos. Y este tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerlo. Mirad la portada. ¿Vale? O sea, tengo muchísimas ganas de leerlo. Es de Frank Miller. Música, audiolibro, ¿qué te ha parecido la experiencia o podcast que recomiendes? Pues aquí voy a hacer un poco de trampa. Porque no voy a... Primero, no tengo experiencia con audiolibro. Bueno, sí que tengo experiencia con audiolibro. Os mentiría si dijese que no. No tengo experiencia ahora con los audiolibros que hay ahora. Pero yo de pequeña, supongo que muchos de aquí, escuchabais cuentacuentos, audiolibros de cuentos en cassette, ¿no? Entonces, yo tenía uno de mis cuentos favoritos. Bueno, yo tenía en cassette y en vinilo que todavía tengo. El sastrecillo valiente es uno de los cuentos que más recuerdo haber escuchado otra vez. Me encantaba el sastrecillo valiente y no me acuerdo cómo era el título. ¿Era Jack y el dragón? No recuerdo el título, pero he descubierto hace poco que está en YouTube el cuento. Y me encantaba. O sea, era una cinta con varios cuentos. También estaba el soldadito de plomo. No sé, había un montón. Y me encantaba escucharlos. Me gustaba muchísimo. Y sobre todo recuerdo la canción de ese cuentacuentos. Yo soy el hueso del pobre Jack, el escudero de un vil señor, que con su muerte quiso ocultar, que fui yo aquel que mató al dragón. Canto fatal. Me encantaba ese cuento. Decidme, por favor, si alguien recuerda ese cuento. Le salvaba una pastorcilla que se hacía una flauta con unos huesos que encontraba. Entonces, al tocar la flauta, pues salía esa música. Y en realidad era de un hueso del dedo, creo. Y el pobre Jack... Estoy haciendo spoiler. Es que era muy guay. Y el pobre Jack estaba herido en una cueva. Era genial ese cuento. Bueno, y que me voy por las ramas. Os he cantado y todo. Nunca canto. Porque canto es muy mal. Pero bueno. Vale. Eso, que voy a hacer trampa porque tengo unos cuantos podcasts agregados a iVoox, sobre todo, que es la plataforma que utilizo para escuchar podcasts de literatura. Pero, pues, por falta de tiempo no suelo escuchar. Pero sí que escucho más de cine. Entonces, os voy a recomendar dos. Uno es Cine Actual, lógicamente, porque es un podcast en el que colaboro a veces. Y son muy majos todos del podcast. Y os lo recomiendo, siempre os lo recomiendo. Y os lo seguiré recomendando. Cine Actual, mola mil. Escuchadlos. Y también El Descampao, que es un podcast que descubrí hace unos meses. Y, bueno, descubrí que Samu, uno de Cine Actual, uno de los chicos de Cine Actual, me lo recomendó. Porque hizo un especial de mujeres en el cine mudo. Y me parece una maravilla de podcast. Así que, nada, eso es lo que os recomiendo así, que me viene de primera. Recomendaría muchos más. Pero, bueno, quiero ponerme al día con los podcasts y a lo mejor hacer algún día más recomendaciones. Gimnasia. Esta asignatura no me gustaba porque, como os digo, me elegían la última. Me cantaban canciones. Sí, me cantaban una canción que a día de hoy no puedo escuchar todavía porque... Me traslado directamente a esos momentos. Y es una canción de Joaquín Sabina que habla de las horas. Seguro que la conocéis. Pues esa canción me cantaban porque se supone que yo era muy lenta. Pues porque soy pequeñita. En mi infancia era pequeñita, delgadita, poca cosa. Y era lenta. Pues sí, cada uno tiene su ritmo. ¿Qué pasa? Entonces se metían conmigo y me cantaban canciones. Entonces, vamos a pasar este momento. Libro que te dé más pereza. Pues no he encontrado un libro, pero sí como un autor en general. Y lo siento mucho porque me seguís. Tengo amigas de canales de Booktube que son muy fans y leen este autor y les gusta mucho. Pero a mí, o sea, me da pereza empezarlo. No porque, pues a lo mejor empiezo y luego me encanta. Pero de primeras me da pereza por la extensión de su obra y sus libros. Y el Sanderson me da pereza empezar sus libros. Ya os digo, seguramente me encantaría. Pero de momento lo veo lejano empezar con el autor. ¿Recreo? Pues recreo es la última pregunta y es el... Bueno, no sé si para todo el mundo, pero era un buen momento, ¿no? Recreo, libro para desconectar. Pues un libro que he leído recientemente, que he devorado, que me ha flipado. Gracias a Jenra que lo recomendó. Ella lo escuchó en audiolibro y pues justo tenía el último mes que había comprado tres meses en Kindle Unlimited y lo tenían para leer. Y es el caso Hartung de Soren Sveistrup, que además Netflix va a traer serie y me ha flipado mucho. Por eso me lo he pasado pipa con esta novela y ha sido estupenda. Ya os lo digo, o sea, la he devorado completamente. Así que nada, hasta aquí el book tag. No voy a nominar a nadie porque ya voy un poco tarde. Pero bueno, quien quiera hacerlo, no seáis como yo, que veo los tags y nadie me nomina y digo, pues no lo voy a hacer. Si queréis hacerlo, yo creo que voy a empezar a tener ese pensamiento porque no hace falta. Si hay mucha gente que dice, pues nominados todos, pues eso. Quien quiera hacerlo, que lo haga. Maravilloso, espectacular. Y hasta aquí el vídeo. Gracias por verme. Un besito. Adiós.